Por eso se la creen, la cara que la hace, la sensualidad, la cinturita, aunque de arriba es muy musculoso, se pierde todo eso y estás viendo a una mujer seduciendo a su chacal. Ay, maestro, qué cosa, es cierto, ¿no? Qué gran película también, por favor, no se la pierdan. Es maravillosa esta película. Hay dos recomendaciones para que ustedes la vean, hoy es martes y las dos están en la plataforma de YouTube, simplemente El Lugar Sin Límites y Los Olvidados, con este gran actor Roberto Cobos, que el 20 de enero fue su cumpleaños. Estamos haciéndole este homenaje sencillo, pero muy emotivo. Esto es lo que México ha dado al mundo, señores.